Es el momento de presentar en sociedad lo que hoy ya es una realidad, la novela Proyecto Apocalipsis. Qué mejor que sea su autor quien no la presente. Es por eso que con gran orgullo lo dejo en la palabra al autor del Proyecto Apocalipsis, Matías Germán Rodríguez Romero. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. En principio, bueno, me presento. Mi nombre es Matías Germán Rodríguez Romero, conocido más como Germán. Soy el autor de esta novela, del Proyecto Apocalipsis. Tengo 20 años, soy estudiante de Bogacía, soy voluntario de una ONG de OASNU. Y sinceramente, los libros han sido algo que me han acompañado desde muy pequeño, desde mi infancia. Incluso conservo el primer libro que tuve de infancia. Creo que no tiene un lugar muy adecuado con el resto de la literatura, un libro sobre TAS, de Lulitus. Pero considero que es importante tener en cuenta un poco los orígenes y de dónde venimos todos. Y muchas gracias quizás abrazarles en mi interior que disfrutó tanto de tan variadas lecturas y que incluso hasta ahora, cuando está con un tiempo libre, prefieran de no hacer nada y leer las instrucciones de cómo utilizar un restaurante. En primer lugar, bueno, muchas gracias a todos por venir, a mí y a amigos, a todos los que están, bueno, voy a reiterar a mí mismo. A los que están, aunque quisieran estar y no pueden estar, y a los que estarán, muchas gracias a todos. Sinceramente, este proyecto empezó como un anedo, como un proyecto mismo, por ello de títulos, que incluso me he llegado a decir que el proyecto Apocalipto originariamente es el título del documento Word, en el cual empecé a transcribir las notas que había hecho en unas hojas de oficio, en un momento en el cual estaba demasiado libre, por no ser otro término más despectivo, en una clase de emociones de derecho en el comienzo del cursado de mi carrera. En principio empezó como una serie de clases cortas, clases varias, y un inicio que sigue el consejero hasta hoy, que busqué no modificarlo en nada, e incluso puedo llegar a decir que la primera parte del libro, porque el libro está dividido en dos partes, no considero que sea tan buena en el sentido de satisfactoria a nivel personal, pero la conservo porque es el origen y porque es la base de lo que luego se escribió. Empecé a escribir sinceramente porque tenía ganas de comunicar, quería ganas de crear algo, en este género que soy tan fanático, y que realmente leo todo lo que puedo, que está en alcance, en este género de la distopía. Considero que es una forma muy interesante de ilustrar el mundo al que no aspiramos, pero también es una forma de ilustrar tanto nuestros miedos como nuestros deseos, y también para escapar un poco de nuestra realidad, que muchas veces nos logra premiar. Incluso yo puedo llegar a reconocer que cuando empecé a escribir, estaba en una realidad nueva, estaba en un... que incluso, podríamos decir que las adolescentes también son muy exasperadas, que no hay tres veces más. Estaba en una realidad nueva como el comienzo del ciclo universitario, y que es el fin del mundo en ocasiones, lo ves como el fin del mundo, porque te despedís de un gran grupo de personas que has conocido a lo largo de tu vida, conoces un montón de gente nueva, no sabes ni cómo presentarte, ni cómo empezar a relacionarte, y realmente te sentís en un lugar, en un lugar desolado, solo, y en un equipo de... un lío de trabajo que pueda seguir para adelante. Y bueno, a veces más o menos estaba en el cual encontramos a los personajes de mi libro. Mi inspiración obviamente fue todo esto que leí, todo esto que he leído, lo que he consumido, lo que he jugado, lo que he disfrutado, porque tiene muchos lejos de todo lo que me ha gustado a lo largo de mi vida. Y hay cosas, quien me conoce personalmente sabe que soy muy estructurado, hubo muchas cosas que estuvieron desde el origen, pensadas, el hecho de que existieran finales alternativos, el hecho de que estuviera aquí de escribir una persona, que estuviera viviendo en dos partes. Incluso tengo esquemas originales de cómo quería que estuviera organizado el Underworld, que para quien no haya leído la novela, en la segunda parte, cuando ellos terminan el Underworld, hay una especie de organización interna, todo eso incluso está esquematizado y diagramado. Pero irónicamente las cosas más importantes, los últimos capítulos, que son de los que más me gustan y donde tengo muchas de las frases que me quedan de haberlas escrito y que realmente las aplico en mi vida, son los que quedaron más abiertos. Fueron los que empecé yo guiándome por las ideas, por este mundo que había intentado crear y por estos personajes que había intentado armar. Incluso los personajes, el personaje que dice la frase para mí más importante, que si ni el fin del mundo los puede detener, es un personaje que originalmente no había pensado como un arco tenso, realmente lo había puesto como un personaje secundario, y que la frase más importante la tenga un personaje que al comienzo, yo dije, este personaje no va a hacer nada, es claro, demostración de que cuando uno escribe un libro, en realidad uno se puede inspirar en muchas cosas, se puede inspirar en muchas personas, pero cuando uno crea personajes y les da vida, ellos viven por sí solos, toman sus propias decisiones, y uno solamente es el que escribe lo que los personajes hacen. O sea, en realidad tengo que agradecerles a César, a Rose, a Frank, a el resto de los personajes, a Connie y a Raida, al resto de los personajes secundarios también, por dejarme escribir la historia que tenía desde ellos. Sinceramente, la presentación del libro la pensé como situándome en esta situación de que lo hagan las personas con la música y con lo que quiero decir sobre mí. Realmente soy una persona que no habla mucho, o sea, sí hablo mucho, pero no hablo mucho de mí mismo, o de las cosas que realmente me importan, poco y nada, suelo hablar. Suelo bombardear con información, pero de mi persona y de realmente lo que me importa, lo que me duele, lo que me diga, lo saben pocos. Muchos de los que lo saben están aquí, por suerte. Y bueno, también quería presentar este libro también con una oportunidad de abrirme y de lograr que otros también se abran. Porque yo originalmente soy una persona que, como digo, tengo muchos proyectos, muchísimos inacabados. Soy una persona que empieza una idea y la deja medio hacer, y vuelve a esa idea dos años después y dice que era mala, o dice, qué buena idea, voy a seguir. Y esto es una idea concretada. Esto es mi idea finalizada y lo que yo quería lograr, siento que lo he logrado. Y lo he hecho con el principal motivo personal, de lograr comunicar quién soy, quién soy y cómo soy. Porque si uno se toma el trabajo de leer el libro, puede notar muchas características de mi persona, que quizás no me conozca a nivel personal, o quien sí me conozca, si incluso se puede llegar a sorprender con muchas de las características que le imprimo a los personajes, pues todos los personajes en la vida tienen mano de mí. Y lo que yo quería hacer con este libro es difundir algo propio, algo personal y algo que sea una satisfacción personal. Pero no solamente se agota en mí mismo. Realmente lo publico y lo hago conocer en general por un motivo más social. Porque yo necesito y porque quiero que ustedes logren también concluir sus proyectos apocalípticos. Sé que todas las personas que están aquí tienen proyectos personales, sueños, ideas y intenciones de que éstas se hagan realidad. Y es posible. Cuando uno lo intenta es posible. Yo tengo la experiencia de haberme demorado un año y medio en escribir el libro y seis meses en lograr encontrar la forma de publicarlo. Casi un tercio de lo que tardé en escribirlo. Y eso es porque realmente las cosas que valen la pena y las cosas que no, que nos llegan de verdad, cuesta. Cuesta realizarlas. Pero realmente lo valen. Yo quiero que mi obra sirva como entretenimiento y disfrute. Que ustedes puedan utilizarlo para escaparse unos minutos o unas horas de donde estén y puedan disfrutar de la obra. Pero también lo quiero que sea como una pancarta de ustedes también pueden hacerlo. Ustedes pueden hacer todos los sueños que tengan. Los pueden lograr como yo he logrado el mío. Para finalizar, lo único que les quiero decir realmente es gracias. Gracias a todas las personas que conocieron este proyecto. A todas las personas que no lo conocían, pero que cuando lo conocieron me apoyaron. A todas las personas que algo sabían o que no sabían. O a todos. A todos. A cada una de las personas que tenga un libro de su poder, que tenga el e-book. Que tenga... Aunque sea... Me siguen en Instagram, me dan mis fotos. Para que quieran actuar a todas las personas. Sinceramente, muchas gracias. Proyecto apocalíptico. Proyecto apocalíptico.